Música Música Oye, que me voy de tu lado, quisiera que nunca, sintieras lo mismo, lo siento por ti. Música Oye, recordando el pasado, viviendo el recorretor, de aquellos momentos, en el que confí. Oye, pero a mi no hay un sorrumpio, si no hay guerra en la vida. Música 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 Disculpa por hacer que te vas Quieres olvidarte me ayude Y olvidar lo que tú ves Y olvidarte a ti Disculpa por hacer que te vas